Antes de todo, Carolina, muy buenos días. Bienvenida a la radio, al canal del ECO. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Rodolfo. ¿Cómo estás? Muy bien. Queríamos conocer algún detalle. Tenemos poquitos minutos, pero sí por lo menos saber algo sobre una importante donación que han realizado al sistema de salud aquí en la ciudad de Tandil. ¿De qué se trata? Bueno, en el día de hoy lo que se va a donar al Hospital Municipal es un ontopantógrafo, que es un equipo que sirve para hacer panorámicas dentales. Y, bueno, estamos muy felices de poder hacerlo porque sabemos que al hospital le va a mejorar significativamente la atención de salud. Correcto. Y un área que, bueno, evidentemente como la odontología, que es tan necesaria y que quizás no tenga muchas veces quizás todos los elementos o todos los aportes para la comunidad. Este es un aporte más que realizan desde la Iglesia de los Momones, ¿no? Sí, la Iglesia de Jesucristo. De los últimos días, sí, sí. Bien. Carolina, ustedes permanentemente están junto a la comunidad trabajando, ¿no? Es habitual que desde la Iglesia siempre nos estamos acercando a distintas instituciones, entidades gubernamentales, para poder tender una mano. A veces con actividades un poco más pequeñas, con esfuerzo de los miembros, como, por ejemplo, puede ser almosear una escuela, pintar. En este momento, por ejemplo, en una de nuestras capillas, acá en Tandil, se está realizando una donación de sangre. Este proyecto de donación de equipamiento del hospital toma un poco más de visibilidad por el equipo del que se trata, pero la realidad es que en forma permanente estamos tratando de acercarnos a la comunidad. Correcto. Esto no solamente lo hacen aquí en Tandil, sino también en todos los lugares donde está justamente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿no? Esto se hace en todo el mundo. Te cuento, por ejemplo, que en el mes de septiembre hacemos una jornada desde el año ya 98 que se llama Actividad Mundial de Servicio y es un evento que en todo el mundo se designa un día para hacer una jornada de servicio. Desde ese proyecto hasta grandes proyectos como, por ejemplo, la realización de pozos de agua en lugares remotos, atención de huracanes, proyectos vinculados a la visión, a la vacunación. La Iglesia siempre trata de estar cerca de la comunidad para poder colaborar. Correcto. Y, bueno, hablando de la comunidad en general, no solamente de sus seguidores, sino de toda la comunidad, la donación hoy, en este caso, para Tandil de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bueno, la entrega se realiza durante esta jornada. Sí, 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 sí. Hoy en el transcurso de la mañana, en un pequeño acto, vamos a hacer la entrega formal. Y, bueno, esperemos que pueda ser de utilidad para toda la comunidad de Tandil y también de las ciudades vecinas, porque hemos tenido la oportunidad de conocer el hospital y sabemos que atiende no solamente a gente de Tandil, sino de toda la zona. Exactamente. Carolina Paez, le agradecemos mucho este contacto con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable y, bueno, el agradecimiento en nombre de la comunidad por este aporte que realizan para lo que es la salud, en este caso, odontológica. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, muy amable. Carolina Paez, entonces, del área de Asuntos Públicos de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y, bueno, este importante aporte que se va a realizar en el día de hoy al Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Gracias.